Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estén muy bien. Me disculparán los ruidos que escuchen afuera, estoy en un lugar improvisado. Pero centrémonos en la noticia. ¿Qué está pasando alrededor del mundo en cuanto a la economía mundial? Pues bueno, un economista de nombre Jim Rickards ha dicho que estamos en la fase 2 de la implementación de un nuevo orden económico con un gobierno centralizado. Probablemente a nivel mundial. Sí, señores, este hombre Jim Rickards ocupó altos cargos en los Estados Unidos y él sabe del tema. Y por cierto, yo lo cité en vídeos anteriores hablando sobre la identidad digital y cómo había unas leyes que iban a centralizarlo todo más y más. Pues ahora ha mencionado que estamos en la fase 2, basado en varios datos de bancos los cuales están entrando en colapso. Muchas instituciones en los Estados Unidos están siendo cerradas, especialmente las instituciones bancarias más pequeñas. Esto ha sucedido desde el año pasado de yo haber hecho este vídeo con bancos, como por ejemplo el Silvergate Bank, entre otros, los cuales fueron absorbidos. Los bancos más grandes están comprando a los más pequeños y también el gobierno está rescatando, está inyectando capital que no tiene ningún respaldo para que estas instituciones puedan salvarse. Y las más grandes van a tener el monopolio, entre comillas, por decirlo así, de las leyes económicas. Entre menos bancos haya, menos opciones para la gente del común. Y esa oportunidad, según Jim Rickards, la van a aprovechar para la implementación de un nuevo sistema económico digital. Las famosas CBDCs o monedas digitales respaldadas por los gobiernos que he mencionado tanto en mis vídeos anteriores, las cuales, aunque son muy tecnológicas, ejercerían un gran control sobre la población, permitiéndole a los gobiernos abrir y cerrar el flujo de dinero como si se tratase de un grifo de agua. Así que, ¿por qué Jim Rickards ha dicho esto y lo trajo a colación en este momento? Bueno, porque está pasando algo similar. Más bancos están teniendo ese estrés financiero y están a punto de ser comprados. Así que, con esas nuevas adquisiciones, las leyes de los bancos centrales van a ser más universales. Por varios años, desde que intentaron implementar las CBDCs y la gente no ha querido acceder a esa tecnología, ustedes saben que se han intentado muchas iniciativas para convencer a la gente. Pero, afortunadamente, gracias a la información que se comparte por las redes sociales, la gente no ha accedido a ello tan fácilmente. Por ejemplo, lo que sucedió con instituciones bancarias en Europa, las CBDCs retrocedieron en Inglaterra porque mucha gente no quiso aceptar y salieron a la calle, se reunieron y dijeron no queremos esto. Nuevamente se intentó con una especie de entidad independiente, sí, entre comillas, estuve hablando de Sam Alman, el fundador de ChatGPT, con la iniciativa WorldCoin, que en un video anterior les mostré filas largas de gente escaneándose la retina para que les dieran unos pocos pesos gratis y así tener sus datos en una red global de renta básica universal. Bueno, resulta que esta moneda también no está siendo aceptada. Ha presentado una serie de crisis, al parecer, porque hay poca receptividad de ciertos individuos que no están dispuestos a dar sus datos a cambio de unas pocas monedas que prometen, como dije antes, una especie de renta básica universal para todos. Así que, afortunadamente, por ese lado estamos mejor. Estamos intentando hacer un retroceso de esto. Pero, amigos, como dije antes, debemos estar muy pendientes porque, aunque esto haya retrocedido, aparentemente todas estas instituciones quieren crear una especie de situación o de crisis para que tengamos la necesidad de entrar a ese sistema nuevo digital que probablemente desean implementar basado en tal vez esa crisis de los bancos. Y esto ya no es especulación mía, es lo que está diciendo este economista Jim Rickards. Así que, ¿cómo podemos afrontar esto? Se hablan muchos canales de respaldarnos con bienes sólidos como plata, oro, pero yo no soy un asesor financiero. Así que, lo mejor que deben hacer es buscar las mejores formas de protegerse ante el probable colapso. Que estos canales alternativos lo están viendo como una especie de acuario al cual se está agrietando. Y cuando un acuario se agrieta, perdón por los ruidos, empieza a verse todos los daños que hay estructurales, pero el agua no nos ha caído encima. Y probablemente eso es lo que está sucediendo ahora. No estamos sintiendo todo el efecto completamente, pero cuando el agua se caiga de repente, es que va a pasar algo similar a lo que pasó con la recesión del siglo XX. Jim Rickards dice que es muy parecido a lo que está sucediendo. Más de 9000 instituciones en aquella época empezaron a ser absorbidas y eso es lo que está pasando en este momento. Pero ahora lo que se quiere hacer es diferente y aparentemente novedoso. Recordemos que personajes grandes están involucrados en todo esto, aunque no lo mencionan abiertamente. Por ejemplo, Bill Gates en su página oficial de Bill Gates Notes, allí habla de cómo las personas que no tienen acceso a todos los recursos tecnológicos necesitamos tener acceso a esta identidad digital que nos pueda permitir hacer parte de la sociedad y ser reconocidos como humanos. Y curiosamente, eso es lo mismo que se menciona en esa iniciativa World Coin de Altsana. Ven, como pueden ver, son personajes independientes, pero tienen una visión parecida, entre comillas, del mundo. Y es que al parecer Klaus Schwab, el líder del Foro Económico Mundial, quien está a punto de retirarse, quiere transmitir esas visiones a su sucesor. ¿Quién sabe quién será? Será su hija o será alguno de esos líderes jóvenes que ellos eligen allí en el Foro Económico Mundial. Pero sea lo que sea, van a tener los mismos ideales y van a seguir con sus oleadas de iniciativas para cambiar el mundo. Así que, amigos, estén pendientes de estos cambios y de lo que ha dicho el economista. O sea, estemos alertas a cuando se caiga el agua del acuario. Esto es como una metáfora que yo hago, entre comillas, pero sí que se ve así. Realmente, al principio no parece algo demasiado serio, pero cuando todo caiga, entonces allí es donde debemos estar preparados. Ahora, les mencionaré brevemente algo que vi en un artículo que habla supuestamente de que varios países en Medio Oriente quieren resolver toda la situación que se está viviendo allá. Ya saben qué países me refiero, con excepción de Irán. Es decir, sorprendentemente, varios países de origen musulmán están de acuerdo en firmar un tratado de paz. Solo faltaría uno o dos países. Y de ser así, entonces estamos a punto de que se cumpla para algunos escépticos una agenda para los creyentes profecías relacionadas con el fin de todo. Este artículo ya nos está diciendo que estar a punto de cerrarse negociaciones para un tratado de paz. Es decir, cuando las cosas bajen allí, los ánimos en Medio Oriente, probablemente se intente negociar el tratado. Y ustedes saben que para los textos antiguos de las religiones abrahámicas, esto representaría el fin de todas las cosas. Así que intentaré ahondar también en ese tema, porque ya toda la infraestructura para un nuevo mundo probablemente está montada. Así que, amigos, comenten allá abajo. ¿Realmente creen en lo que dice el economista que estamos en la fase 2 de esta instauración de un nuevo orden mundial? Acuérdense que estamos hablando de alguien que estuvo en las altas esferas en los Estados Unidos y está revelando esto a la gente. ¿Será acaso disidencia controlada? ¿O será que es que en verdad algo está a punto de suceder? ¿O son simples especulaciones? Sin embargo, hay que estar pendientes porque a veces salen estas iniciativas digitales que aunque son buenas tecnologías, si todo fuera color de rosa y toda la gente fuera buena, honrada, amable y hermosa, pues eso sería una gran tecnología para nosotros. Pero saben que los que están allá están usando esas tecnologías es para control, para intenciones que no son favorables para nosotros los ciudadanos del común. Así que, amigos, gracias por compartir esta información, estos videos. Nos vemos más adelante. Hasta la próxima y estamos conectados.